Con el Idea Hub no te tienes que preocupar por la compatibilidad de aplicaciones o programas, ya que cuenta con los dos sistemas operativos más utilizados, Android y Windows. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este video donde vamos a conocer más a detalle el Idea Hub. El Idea Hub tiene dos sistemas operativos. En primer lugar tenemos Android. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos instalar aplicaciones a través de la tienda oficial de Huawei, la App Gallery. Aplicaciones de videojuegos, productividad, entretenimiento, lo que se te ocurra. Como por ejemplo ya tenemos instalado el Office en donde, o por supuesto podemos hacer una presentación en PowerPoint, un documento en Word o, bueno, pues una hoja de cálculo. Y hablando de Office, lo quieres usar en Android o también en Windows 10 porque es el segundo sistema operativo que tiene. Presionamos en la parte inferior izquierda del Idea Hub y tenemos un Windows 10. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas que tiene esta computadora? Una computadora, pues no llamarla tradicional porque tiene muy buenas especificaciones técnicas, como por ejemplo 16 GB en RAM y un procesador Core i7 a 3.2 GHz, aunque tú puedes elegir que pueda ser un Core i5 dependiendo, pues, el desempeño que quieras para esta computadora. Siendo Windows 10, puedes instalarle también videojuegos o cualquier tipo de software de edición de video, de audio, fotografías, lo que se te ocurra, o navegar con Google Chrome o Firefox. Cualquier tipo de software va a ser compatible porque es Windows 10. Así que con este Idea Hub tenemos los dos sistemas operativos más utilizados en el mundo, Android y Windows 10. Así que es más versátil de lo que crees. En este video te mostré cómo funcionan los dos sistemas operativos en el Idea Hub, el cual, como pudimos ver, funcionan de una manera muy fluida. Mi nombre es José Antonio Pontón y nos vemos la próxima semana con más contenido del Huawei Idea Hub. Nos vemos, que estén muy bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.